Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Después de las elecciones, después de las devaluaciones, queremos ver qué pasa con la economía popular. ¿Compraste un dólar alguna vez? Y por lo menos hace 7 años, 8 años atrás. Me emociona ver este boleto como lo de antes. Te regalo un. ¿Cuántos ramos me vendiste? Nada, ninguno. No abrí cajas todavía. ¿Este cartel es tuyo o de tu local? Feliz Día del Niño. Llevate tu regalo con crédito personal para acá en octubre. Para acá en octubre, sí. Subió todo, así. Dos por diez. ¿Dos por diez? ¿Hoy? Hoy. ¿Sos remis? Mecánico. ¡Mecánico! ¿Este cuánto te consume por...? Para llenar el tanque, 350 pesos. Y antes vos lo llenabas con 90, 100 pesos lo llenabas. Después todas las nubes. Todo aumenta. Todo aumenta. Todo te remarca. Vos, por ejemplo, andés y compras una batería. La semana pasada una batería valía cuatro mil doscientos mangos. Cuatro mil doscientos. Sí. Ahora andá y fijate. Tenés que hablar de cinco lucas, cinco lucas, cinco lucas, así es ahora. Todo es por el dólar. ¿Cómo te manejás con los clientes del taller? Desde que el lunes ya tuvimos las elecciones, subió el dólar. Mirá, la mano de obra te la tenés que seguir bancando los mismos precios. ¿A vos no te influye el dólar? Vos no. Valés lo mismo que la semana pasada. Claro, si no, no laburás. Y tenés una familia que mantenés y le tenés que dar de comer. Mirá, un plus, güey. Antes usaba la nena un plus, güey. Sí. Antes te valía 170 pesos. Ahora andá y compralo. Estás casi 300 pesos. Los alfajones de maicena. 50 mangos a la docena. ¿Cuánto valían antes de las elecciones? 30. No. Estás jodiendo. Ahora tienen que aumentar por lo menos 10 pesos. ¿En qué influye el factor dólar acá? Y en bastante, porque lleva harina y la harina se está yendo al coracá. Pero si harina la hacemos nosotros. Sí, bueno, pero vos vas al mayorista, sabés lo que sale. ¿Qué te dice el mayorista? Y que tienen que aumentar las cosas. ¿Compraste un dólar alguna vez? Y por lo menos hace 7 años, 8 años atrás. ¿Y lo tenés todavía el dólar ese? No. No, 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 ya está, se fumó. ¿Vos tenés comercio? No, no, pero yo quisiera comprar 3 de estos para los pibes. ¿3? Quisiera comprarlo, pero no tengo mango, no tengo laburo. Me desemplearon a los 57 años que tengo y no consigo nada por la edad. ¿Y cómo te la rebuscas? La luz, la luz. Y changa, changa. Estoy de albañil de vuelta. Ajá. Había lo que sabía hacer cuando era pibe, teniendo oficio, todo. No, no me arreglo, pero hay gente que no. A mí no. Estamos frente a un colectivo alternativo de los que andan por el conurbano bonaerese. Maestro, ¿cómo le va? ¿Acá la tarjeta sube? No, no. Es un bondi de los viejos con boleto. A los viejos usan, está. Estamos en Catán, en el centro. La hora de regreso a casa. ¿Es por el frío? Por el frío económico. No hay plata. Me emociona ver este boleto como lo de antes. Ven, sacás un boleto. ¿Cuánto vale el boleto? 19. Acá es un boleto único. 19 mangos, ¿vale? Sí. ¿Lo tenés pensado que 20 no? ¿Te dejan el pesito de más o no? Sí, hay mucha gente que te lo deja. Y hay otras que lo reclaman. ¿Cuándo fue la última vez que ajustaste el boleto González-Catán? Sí, hace como antes de diciembre. No lo puedo creer. Estabilidad económica en el centro de La Matanza de González-Catán. Te quiero dar... Si todos los argentinos fueran como vos, estaríamos mejor. Sí, pero viste, esto es de todo. ¿Me sacás un boleto como decía el bondi de antes? Sí, era uno. Toma, te regalo uno. Era. Claro. Este cartel es tuyo, ¿de tu local? Sí. Feliz Día del Niño. Llevate tu regalo con crédito personal para acá en octubre. Para acá en octubre, sí. ¿Qué sabés de octubre? Y no sabemos qué va a pasar en octubre, pero bueno, mediante la crisis tuvimos que resolver y buscar otra alternativa que no sea efectivo tarjeta. Tenemos créditos personales. Una tasa prácticamente cero, tiene muy poco interés. Sí. Pero bueno, debemos buscarle la alternativa. De las pocas ventas que tenés, ¿cuántas vienen por el lado crédito personal? Sí, tendremos un 15, 20%. Yo verifico el número de DNI del cliente y si está bien o está mal. Y hay en muchos casos que la gente está en el veraz. Por pequeñas cosas, qué sé yo, no sé, un teléfono celular, una boleta de luz, una boleta de gas. Me está jodiendo. Sí, sí, la gente queda en el veraz y al quedar en el veraz no puede pagar. Y yo no le puedo otorgar el crédito si está en el veraz. Pero, mirá, antes 3.500, ahora 2.500. Esto es deflación. Es al revés. O sea, lo tengo que vender. Tengo que cubrir cheques, tengo que pagar la mercadería que llevo, ¿entendés? La tengo que cubrir. Así estoy perdiendo igual, eh. Y tengo mucho fiado. El fiado es anotándolo acá en Matanza. Gente que viene a comprar, que ya está ahorcada, que no tiene. Lo tengo acá y a medida que me vienen pagando lo voy tachando. Del viernes para acá, pasó de todo. Pasó de todo. Yo no toqué un precio todavía. Todavía no toqué. ¿Cuánto te estoy toqué? Todavía estoy en promoción y en liquidación. ¿Cómo es cuando el comerciante ve que no se vende? Hace tres años y medio que yo no gano plata. Me la banco, soy argentino, tengo mis empleados. Para sostener a los muchachos. Y les prometí que no iba a dejar a nadie sin trabajo. ¿Empatás? A veces pierdo. Me la banco. Me la tengo que bancar. ¿Qué estás emocionando? Mirá, a mí me pasó el 2001, trabajando en una casa de deportes. Que nos saquen el local, que nos lleven todo, que nos dejen de la ruina. Y somos gente trabajadora. ¿Y sos joven? Soy joven. Toda la vida trabajando. ¿Te emocionaste cuando viste a tus empleados? Sí. ¿Por qué? Porque yo también fui empleado y estuve de ese lado. ¿Entendés? Y no me gustaba quedarme sin trabajo. Y no quiero dejar a nadie sin trabajo. En González Catán hay un mundo paralelo. Acá tenemos deflación. 3.500, ahora 2.500. Crédito personal. Paga en octubre. ¿No tenés plata? Acá te fijan. Hay cosas que pasan en tu país y seguro que no las conocés. ¿Cómo está González Catán después de las elecciones, después de la devaluación y después de los anuncios? Subió todo, así, 2 por 10. ¿2 por 10? ¿Hoy? Hoy. Estaba vendiendo entre 8 y 10 cajas, por 10. Después de las elecciones, 3 cajas. Me matás. Lo que estás diciendo es tremendo. Él estaba vendiendo gomita a 10 pesos. Que la sacaba en media hora, no tenía más. Sí. Estaba a 50 pesos la caja. 50 pesos. 130. Es una locura. La vendías antes de ayer a 10 pesos y hoy la tenés que vender a 20. Es lo que me vino de luz a mí. De luz a... 10 lucas. De las medidas que se anunciaron. ¿A vos hay alguna? No me convence ninguna. ¿Estuviste atento a ver si algo te favorecía o no? ¿Alguno cobra aguache acá? Bueno, hay mil pesos más, ¿no? Sí, pero esos mil pesos, digamos, la gente necesita ahora la plata en el bolsillo. No, dentro de un mes o dos meses. Está la propuesta, pero... Se anunció, pero no se sabe cómo ni cuándo. ¿Alguien tiene que ver el bolsillo? Te pongo. Te voy a contar una cosa, Martín. ¿Qué pasa? Que me falta. Están vendiendo acá, en la martanza. ¿Qué? Eso, te venden dos. Y los cables que bajan para... Te venden por mil. ¿Qué me estás diciendo? Sí, pero ya te lo digo porque lo sé. Pero cómase, cómase. No te entiendo. Te lo venden. En la camioneta que andan en Or. ¿Pero qué es un negocio de los muchachos que salen? Te lo venden en la camioneta. El otro día un muchacho conocido acá le compró 50 metros de cable de esos que bajan del palo para la casa. 50 metros de cable y dos plafones de esos. Mil pesos. ¿Cuántos menos es que pagar una factura de luz? Acá una factura de luz está para tres lucas y media, cuatro lucas. ¿Y los muchachos por cuánto te lo dan? Mil pesos. Te dan dos de esos cosos. Ahí lo tenés. Dos de esos LEP. Dos. Sí. Que no gasta nada. El de Nor, ¿sabe cuánto está de acá? Cinco cuadras. ¿Hace cuánto que no aumentás? En la semana después del dólar yo no aumenté. ¿Nada? No. Porque como te está aumentando a vos la vida, ¿te fuiste a comprar y te aumentaron o fuiste y estaba el local cerrado? No, yo me fui pero no pude comprar porque no querían vender. ¿No querían vender? No querían vender por el dólar que subió. Me vine y empecé a sacar cosas de verano que tengo guardado para ver si sale algo. Días de frío polar. Como no puede comprar más porque no le venden, porque están esperando qué pasa con el dólar, sacó las crocs, las hawaianas y todo lo que sobró del verano pasado. Es el mercado paralelo, aquí en González Catán. Estamos en el minuto a minuto de la economía popular. Pasó de todo en la Argentina los últimos cuatro días y nos metemos en el mercado de las flores. Ahora no hay rosa nacional. Vienen de Colombia. Estaba a 500, ahora está a 900. Pará. ¿Conseguiste hoy que alguien te ponga casi una luca? No. 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 ¿Cuántos ramos vendiste hoy? Nada, ninguno. No abrí cajas todavía. Este es miércoles, pero no llego a ver. Miércoles 14 del 8. Fijate cómo están los precios de cuánto vale cada una. Las columnas de las ventas cero. ¿Desde qué hora estás? De las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Atenta. Yo soy sola. Tengo que crear mis pibes con esto. Yo vivo de esto. ¿Tú cuánto tienes tus chicos? Tengo la nena de 11, tengo el nene de 17, el nene de 19. ¿Y cuánto hace que te dedicas a la fruería? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Soy enfermera. ¿Te la rebuscás? ¿Te llaman a las 3 de la mañana? ¿Vás? Sí, no hay problema. ¿Deja más la enfermería hoy que la flore? No. No. No, no, porque no está bien reconocido. ¿Argentina florece? ¿Arabajo? Mirá, sinceramente, yo esté quien esté, yo me tuve que romper el lomo igual. De cualquier manera. A mí nadie, ningún gobierno me regaló nada. Yo podía ahorrar. Yo era una mujer que ahorro. Soy una mujer que ahorro. ¿Sos austera? Ahora no puedo, no tengo un peso. ¿Cuánto hace que no ahorras? Y ya más de un año. Más de un año. Yo me iba a comprar, me iba a comprar un coche. Me la comí toda y lo dejo acá en mi negocio. Se me va al pique. Yo vivo de esto. Pensaste alguna vez la flore... Vivo de esto, amo esto, amo lo que hago. Amo lo que hago. La peleo el día a día. ¿Vos querés saber la cotización final del dólar? ¿Estás así atenta que...? Y todo el tiempo. Todo el tiempo, porque depende del dólar voy a ver cómo junto para comprar la rosa. Y ahora peor. ¿No te olvidés que ahora viene la primavera? ¿Mejor? ¿Al mes que viene? Sí, ¿mejor para quién? ¿Para quién? Para que el porta. ¿Por qué? ¿Cuánto tengo que tener yo para invertir? Yo con un paquete de rosa yo no voy a trabajar. ¿Cuánto tengo que tener para invertir? ¿Entre 60 y 70 lucas para invertir? Claro. ¿Para poder trabajar? ¿Y no? Claro. ¿Cuánto tengo que tener para invertir? ¿Cuánto tengo que tener para invertir? No se vayan En el próximo bloque Hay más la 12 Yo tengo que buscarme la vida Sin robar, sin nada Ganándome bien Hacerme lo conocido con la gente Y la gente me compra Barato, frío, huevo, señora Barato, frío, huevo Después de las elecciones Después de las devaluaciones Queremos ver qué pasa con la economía popular ¿Compraste un dólar alguna vez? Y por lo menos hace 7 años 8 años atrás ¿Cuántos ramos vendiste hoy? Nada, ninguno No abrí caja Todavía Yo tengo que buscarme la vida Sin robar, sin nada Ganándome bien ¿Entendés? Hacerme lo conocido con la gente Y la gente me compra Barato, frío, huevo, señora Barato, frío, huevo Fue cuidado La mayor parte de mi vida Trabajé como locutor Y no hace mucho tiempo atrás Las cosas se me empezaron a complicar Y un día Con una vergüenza bárbara Me subí a cantar en un surte Barato, frío, huevo, huevo, huevo Soy José Luis, me dedico a 20 huevos Tengo 4 pibes El más chico tiene 10 años Y bueno Tengo que laburar Mi señora que está en silla de ruedas Y tengo que laburar Y tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que le salta las venas para afuera Para irse Ya no puede caminar Tiene las piernas hinchadas Se le nota mucho las venas Está mal ella Tiene que estar en silla de ruedas Está postrada, ¿cómo se dice? Postrada en eso Pero yo tengo que buscarme la vida Sin robar, sin nada Ganándome bien ¿Entendés? Hacenme los conocidos con la gente Y la gente me compra ¿Se compra de acá? Sí A veces la gente que si lo puedo Me dice ¿Me aguantás más plata al día? Sí, todo Le fío, ¿viste? Hay gente que no tiene Tal sábado que viene te pago No hay problema Se lo doy Así va a ser cliente Gracias a Dios Hasta ahora la policía No me dice nada No se puede andar por Tación a sangre Pero yo tengo que Buscarme la vida Sin robar, sin nada Ganándome bien ¿Y dónde sacan los huevos? Me lo traen de De Camino Cintura Vienen de Entre Ríos De Entre Ríos Camino Cintura Y el Camino Cintura Es un camión anquilito Lo compramos Por maples Por cajones Cada cajón Hay 12 maples ¿A cuánto vendés los huevos? 120 El maple 30 huevos, sí El caballo lo compré allá en Lonchan Tengo los papeles Todo en mi casa Tengo todos los papeles Todo legal No es trucho, nada No podés andar trucho Porque la cajón Tendrá una paliza Es peor que fuera un coche Cuando fuera un caballo A ver cómo te dan Está linda Está bien cuidada Mirá Herradura nueva Todo Como se debe No está lastimado A ningún lado Esto va así, mirá Ahí cómo está Esto va enchufado en la batería Hola Barato, frisco, el huevo, señora Ahí va Este es el equipo Va enchufado en la batería Ahí, todo casero Eso va para que le dé fuerza Ahí Barato, frisco, el huevo, señora Barato, frisco, el huevo Voy frisco, voy de campo Barato, frisco, el huevo, señora Voy blanco Voy frisco, voy de campo Estoy jubilado La mayor parte de mi vida Trabajé como locutor Y no hace mucho tiempo atrás Las cosas se me empezaron a complicar No sabía para dónde salir Me volví loco Buscando trabajo No encontraba Y un día con una vergüenza bárbara Me subí a cantar en un subte Me temblaba las piernas Fue horrible Y cambió todo ¿Sabés por qué? Porque conseguí trabajo Acá la gente no te... No paga para verte Acá la gente no te está esperando De alguna manera Te recibe bien o te recibe mal Hay gente que no tiene ganas De escuchar que uno está cantando Voy a caminar entre ustedes A ver si me pueden dar una manito Aunque sea poquito No importa No tengo pretensiones De verdad La única pretensión que tengo Es la de seguir viviendo Y yo me subo Me subo En este tren, por ejemplo Para facultad de Derecho Y para hospitales Meto cuatro vueltas Cinco que son Las tres, cuatro horas más o menos Y canto cincuenta y pico de temas Sin parar En determinado momento Ya dejas de respirar Ya los intercostales Te empiezan a doler Porque De tanto respirar No puedes respirar Y empezás a cantar con la garganta Y ahí es cuando se te coroba la garganta ¿Viste? Pero es el viejo amor que tiembla Bando de Oniuska En un licor que aturda La curva Que al final termine la función Corriéndole un telón Hoy cuesta mucho vivir, ¿sabes? Cuesta muchísimo vivir Yo cobro la jubilación mínima Son diez mil y pico de pesos Pero antes tenía que Antes con dos horas y pico Que trabajara estaba bien Tres horas estaba bien Ahora tengo que cometer cuatro o cinco horas Si no, no vivo Yo me aferro a la vida todos los días Y como quiero seguir viviendo Como amo la vida Por eso es que me subí un día A cantar al subter Ya sé, no me digas Tienes razón La vida Es una herida absurda Y es todo, todo Tan fugaz La gente es tan solidaria Que no deja a nadie de a pie Acá en el subter Todos los días te vas con un peso Todos los días Que cuesta más ahora, sí Que hay que meter más horas, sí Pero te vas Te vas con tu plata Seguiremos peleándola Porque yo nací artista, ¿sabés? Y me voy a morir de artista La chita marcó el producto Es esa de Campera Azul Erika Herrera Erika Herrera Esta es la número 36, ¿eh? A seis minutos Guardame un magado Ahí vengo Si, ahí voy atachando ahora Ahí vengo para acá Estamos en Florencio Varela En el barrio La Carolina Esta empresa cerró en marzo Aquí permitieron el desguace Pero lo que sí dejaron Irresponsablemente Todos los productos tóxicos Se llevaban tanques Que no sabían que había ahí adentro Había un tanque de 10.000 litros ahí A ser inoxidable Tenía todavía un poco de kilómetro No está más Se llevaron 10.000 litros ¿Cómo hicieron? Yo tengo a los chicos Como este Es problema Martín Por eso hay el centellido Y la piel Martín, no toqué nada Porque es todo tóxico Tomamos todas las precauciones Para mostrar Que los vidones no están vacíos No pueden estar acá No, no, porque es peligroso ¿Me entiendes? Está todo contaminado Va a traer consecuencias eso ¿Viste? Acá lo que vemos son Materiales que No identificamos qué son Ni a qué corresponden Acá se hacía Producto para la soja Todo este sector Ahí hay bolsas de productos Digamos, los polémicos agrotóxicos Claro Pero acá es todo tóxico Y acá empezaron Desguasaron todo Ustedes fijense En todos los galpones Le sacaron toda la chapa Todo ¿Se llevaron un problema? Claro Se llevaron un problema Por más que lo laven Como lo laven Es todo tóxico La gente de acá del barrio Llevó tambores Llevó bidones ¿A qué pasa Si lo lavan Y lo usan para agua? Para tomar agua Estos bidones hoy Se los están llevando Lo único que queda Están asumiendo riesgos ¿Cambió algo el aire Acá que se llevaron los techos Y están todos los productos Del final de esta fábrica? Sí, siempre tenemos el problema acá ¿Qué está? A los chicos les salen salpullidos Y la piel ¿En serio? Una cosa es que cierra Una fábrica de galletitas Y otra es que cierra Una fábrica de agrotóxicos O sea, no se entiende Cómo al otro día No se tomaron cartas en el asunto Está todo contaminado esto Por más que sea chapa Este de arriba Bidones, fierro Está todo contaminado Va a traer consecuencias Eso, ¿viste? Esto fue Lado C Nos metemos Donde nadie se mete Hasta la semana que viene Donde nadie se mete Y no se mete ¡Viste! 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 Gracias por ver el video.